Bueno, buen día a todos. Espero que el desayuno haya sido agradable. Agradecer especialmente a aquellos que han hecho kilómetros y kilómetros de nuestro país para poder llegar. Saludar a los compañeros y compañeras. Agradecer a mis compañeros del Sindicato Camionero de Central, Cordobita, Leandro Reparás, al Flaco Manguera y a todos los integrantes de la comisión que puedan acompañar este grato momento. Felicitar a esta mesa, compuesta de entre hombres y mujeres, dirigentes con mucha capacidad e historia en nuestro movimiento obrero. Y agradecer especialmente a un solo apellido con dos nombres, en la cual han hecho de que este F21 llega y pueda cumplir dos años, porque si no hubiese hecho tanto por Hugo como por Pablo, esa convocatoria en el 2018, yo creo, y estoy convencido, y estoy convencido que parte de la resistencia del cambio de modelo de gobierno no haya podido llegar a su éxito. Yo creo que verdaderamente estos hombres que fueron atacados permanentemente por un gobierno neoliberal, que utilizaron su nombre y su apellido para poder doblegar al movimiento obrero con el solo objetivo de implementar la reforma laboral en nuestro país. Y bueno, gracias a Pablo y a todos los dirigentes que acompañaron, que muchos están acá en esta mesa, Sergio y muchos otros dirigentes más, pudieron acompañar esa gran movilización al Congreso y se pudo dar ese debate importante en la cual la Argentina no está, no estuvo y no va a estar nunca para que se instale acá una reforma laboral. Yo creo que los dirigentes van a estar en el futuro, como lo ha dicho Pablo el día de ayer, que él cree que este gobierno no estará pensando, pero si lo está pensando va a tener que tener en cuenta que hay dirigentes y trabajadores que van a salir a la calle nuevamente para pelear, para que no vuelva la reforma laboral. Desde ya quería agradecerle a ellos dos especialmente, porque sin el acompañamiento de ellos, tanto Hugo como Pablo, nosotros no podemos trabajar de esta forma que lo hacemos, brindándole las comodidades que podamos brindarle. Espero que estén a gusto, espero que los puedan disfrutar. Y bueno, desde ya bienvenido, desde la regional de la multisectorial, desde la regional de la CGT local, le damos las bienvenidas y muchas gracias. Gracias.